Ante la reducción de casos graves y muertes, la Organización Mundial de la Salud levantó hoy la emergencia sanitaria por COVID, declarada desde el 30 de enero de 2020. En Sonora se informó la desaparición de 10 migrantes colombianos mientras transitaban por el Estado con destino a Estados Unidos. La Secretaría del Bienestar pidió a adultos mayores que recibían su pensión en otras tarjetas a recoger el plástico de la dependencia, pues el 3 de mayo empezó el depósito. Cofepris emitió una alerta por un lote falso de las pastillas Alcacelcer, llamó a la población a consultar sus recomendaciones para detectar este lote y reportarlo. La representación de la Batalla de Puebla, que se realiza en Peñón de los Baños, se convirtió en patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Consulta más noticias en www.unotv.com